Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Bantour de Blanquita, al esperado Bantour. Al Bantour de la recamperización tenemos un primer Bantour que lo hicimos cuando apenas salimos de viaje, pero hace poquito paramos en Buenos Aires, hicimos algunas reformas, algunos arreglos y ahora queremos mostrárselos. Para los que se estén sumando a nuestro canal en este vídeo, ella es Beru, yo soy Martín y ahí tenemos a Blanquita, nuestra casita con ruedas. En febrero de 2021 salimos de viaje, la idea es recorrer toda América, ¿llevamos cuántos kilómetros? Más de 60.000 kilómetros hicimos con Blanquita en dos años y medio, un poquito más. Hemos recorrido Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y ahora estamos en Perú. Séptimo país de esta aventura, hace poquitos meses volvimos a salir después de la recamperización de Blanquita. Que nos llevó más o menos unos tres meses. Sí, no trabajando todos los días pero poniéndole. Y no cambiamos la distribución sino que le hicimos mejoras para que sea más cómoda en el día a día que ahora les vamos a ir mostrando. Blanquita es una Ford Transit 2013, el modelo 125 T350. De espacio de vivienda nos queda más o menos 3 metros 30, de ancho tiene un metro 80, 80 y pico. Y de alto tiene un metro 90 más o menos, con el revestimiento quedó menos alta pero bueno, nosotros no somos tan altos así que nos alcanza bien. Y si quieren ver nuestro viaje, ve lo que tiene que hacer la gente que está del otro lado. Tienen que suscribirse al canal, ahí van a poder ver todos nuestros videos y se van a enterar cuando estemos subiendo videos nuevos. Porque esta aventura por América sigue. Además es gratuito y nos ayudan un montón a seguir creciendo. Antes de pasar al interior, el primer gran cambio que hicimos fue el ploteo. Teníamos un mapa y el logo con un círculo. Ahora lo cambiamos por un modelo un poco más sencillo. Nos gusta pasar desapercibidos. Lo que sí esta vez lo hicimos con ploteo vehicular. La otra vez lo habíamos hecho con vinilo común y al estar a la intemperie, al sol, se decoloró súper súper rápido. Así que bueno, en teoría este va a durar más. Y yo creo que la gente quiere ver el interior, Beru. Vamos adentro, los invitamos a pasar a Blanquita. Lo primero que tenemos en Blanquita es el Living Cocina Comedor. Es muy chiquito el espacio así que está todo junto. Tenemos el asiento del acompañante que es giratorio, que para nosotros es fundamental. Porque al tener solo 3 metros 30 de furgón, de espacio habitable, este le suma un montón de espacio. Y uno se puede sentar acá y el otro en el sillón. Y tenemos espacio para trabajar, comer, hacer todo con espacio. De este lado tenemos el sillón que lo hicimos con espuma de alta densidad. Bueno, los almohadones. Acá está la pata de la mesa, que ahora en un ratito les voy a mostrar cómo se arma. Abajo es una baulera que es todo espacio de guardado. Tenemos toda la parte de limpieza de este lado. De acá tenemos las mochilas, camperas y demás. Y de este lado también tenemos las baterías. Estos bolsillitos, bueno, acá tenemos los cuadernos que usamos para trabajar. De este lado tenemos los cables de las computadoras y demás. Tenemos tomas acá abajo para poder conectarnos. Y además acá tenemos ventanas. Todas las ventanas en blanquita tienen mosquiteros, que es algo fundamental. Ya vinieron así de fábrica. Y de mosquitero, esta se abre de este lado y de este. También tiene trabas abajo. Porque es levadiza. Esta es genial para los días de lluvia, porque la podemos levantar. No nos mojamos y corre el viento. Las ventanas, como todo lo que hicimos en blanquita, las pusimos nosotros. Cortamos la chapa, las pusimos, les armamos un marco de madera. Todo el revestimiento de las paredes está hecho con machimbre de PVC, que es súper noble. No pesa, es fácil de limpiar, es fácil de colocar. Los muebles los hicimos con madera, con fenólico, de distintos tamaños. Disculpen, pero estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar y hasta hablar me cuesta. Así que me agito súper rápido. Voy a cerrar acá porque la correntada de viento que hay es tremenda. De cortinas tenemos cortina blackout y cortina de liencillo. La podemos enrollar y nos queda solo la de liencillo que permite pasar la luz y el aire. Y si no queremos que pase ni la luz ni el aire, ponemos así, queda el blackout. No se ve nada para adentro. Y nosotros podemos usar estos huequitos para chusmear qué está pasando afuera. Y además tenemos lucecitas. Esta es una pila. Ahora hay mucha luz, así que no se van a notar, pero cuando está todo oscuro quedan muy bonitas. Dan un ambiente súper cálido. La ventana tiene un metro de ancho por 50 centímetros de alto. El banco tiene 1.20 de ancho por 60 si no mal recuerdo. Hace dos años y medio le hicimos esto. Esto está original. Tiene el colchón original, los almohadones. Solo les cambiamos la funda. Acá el asiento del conductor también lo usamos porque en un espacio tan reducido es muy importante usar todos los espacios. Acá tenemos colgadas las mochilas que más usamos para salir a caminar por la montaña o las ciudades. Y acá abajo del asiento del conductor tenemos un banquito extra. Que nos sirve un montón de veces si no tenemos ganas de girar el asiento o queremos apoyar algo. Y el matafuegos. Para dividir la parte de la cabina del resto de la casa tenemos también cortinas blackout que se pueden cerrar. Tienen acá abrojos. Y ahí queda todo separado. Usualmente no las cerramos porque tenemos los aislantes para las ventanas. Y aprovechamos todo el espacio de la cabina. Pero bueno, si en alguna situación quisiéramos cerrar, podemos cerrarlo así. De hecho muchas veces cuando vamos en la ruta o si nos bajamos por 5 minutos a comprar algo, cerramos solo esto y listo. Los aislantes los dejamos siempre ahí en el vidrio de blanquita. Los cortamos con la medida de la ventana porque no vienen hechos. Los ponemos acá. Como están a medida se traban solos ahí. Y ya no pasa ni la luz ni nos pueden ver. Así que son geniales y además aislan un montón el sol. Cuando da el sol por la ventana quema muchísimo. Y cuando hace frío el vidrio deja pasar el frío. Así que esto también lo cubre un montón. Y también lo usamos por cuestiones de seguridad. Sobre todo cuando nos bajamos o todas las noches lo ponemos y ya nadie puede ver acá adentro. Ahora el aislante lo voy a sacar para que entre luz. Y además estamos completamente solos en este lugar. Y va a quedar de este lado que como no se usa, ahí va todo lo que no vamos usando. Y una cocina, living, comedor. No es nada de eso si no tiene una mesa. Así que la mesa nuestra se arma súper rápido. Este es el palo que va acá encastrado. Y acá tenemos la mesa que está con una trabita. Cuando estamos manejando o no la usamos queda acá de costado y no molesta. Así que voy a destrabar. Ya está la mesa puesta. Como verán el espacio que queda para dos personas es más que suficiente. Martu va de aquel lado, yo siempre me siento de este lado. Y además le ponemos unos individuales que van acá abajo del asiento. Para no rayarla, no arruinarla. Ahí está. Y así tenemos la mesa lista para comer, trabajar, hacer lo que querramos. Además se puede ir girando la mesa dependiendo lo que querramos hacer en ese momento o cuántos seamos. Hemos entrado cuatro acá en blanquita cómodos comiendo. Con el banquito acá, dos sentados acá, otro acá. Y tenemos un banquito extra que podría usarse de este lado. Obviamente el espacio es reducido así que uno está apretado pero se puede estar. Y como verán el espacio que queda es realmente muy grande. Cada computadora por ejemplo ocupa más o menos un individual y acá nos queda para apoyar otras cosas. Y lo que más nos gusta de este sistema es que no hay que tener la mesa fija que ocupa mucho lugar en un espacio tan chico. Sino que uno si no está usando la mesa queda todo un lugar súper amplio para moverse. Y cuando la estamos usando es recontra cómoda. Y además lo que tiene como les mostré que se puede mover. Yo me puedo levantar tranquilamente mientras Martu sigue ahí sentado. Pasar y me voy a la cocina, al baño o a la cama. Puedo moverme tranquilamente por la camioneta sin que él se tenga que mover y dejar de hacer lo que está haciendo. Así que nada nos parece un sistema súper versátil. Es el que más nos convenció. Lo tenemos desde el principio. Lo que cambiamos fue la mesa. En un principio era de fenólico pero se nos terminó rompiendo, se nos terminó astillando. Ahora compramos como ven acá un tablón de eucalipto alistonado. Lo laqueamos, le dimos muchísimas manos de laca. Esperemos que esta laca dure más que la que tenía en la mesa anterior. Que nos duró súper poquito. Pero bueno, por ahora estamos más que conformes. Y les voy a mostrar cuánto tardo en guardar todo. Esto siempre abajo. Todo tiene que volver a su lugar en un motorhome. Voy a sacar la mesa. Ahí va. Listo. Ahora sí, seguimos. Tenemos acá todo espacio de guardado alrededor. Empezando desde el lado del portón tenemos un reloj y dos percheros que agregamos ahora en esta nueva camperización. Antes no habíamos puesto nada ahí así que quedaba súper súper vacío. También agregamos las plantitas que tenemos acá. Son de plástico porque recuerden que en las fronteras no se pueden pasar plantas, vegetales, nada. Y lo que también agregamos fue una alarma para la parte interior de Blanquita. La ponemos por lo general cuando nos vamos a recorrer todo el día. Ahí está puesta. No la voy a dejar sonar porque si no nos aturdiría a todos. Te da más o menos unos 15 segundos de changui para salir. Pero lo bueno es que si llegasen a romper, toquemos madera que no, pero alguna de las ventanas de acá atrás o entrar por el portón de atrás o de costado va a sonar la alarma y es bastante ruidosa. O lo mismo si se meten por adelante y cruzan acá empieza a sonar la alarma que está ahí arriba. Igualmente Blanquita también tiene alarma acá en la parte de adelante. Así que bueno, si quisieran entrar por adelante sonaría primero la alarma adelante, después la de atrás y ya sería un bochinche tremendo. Y de este otro lado lo que tenemos es un detector de monóxido de carbono. Súper importante si van a viajar en motorhome por si hay alguna pérdida. Y lo tenemos desde que salimos de viaje este. Y siguiendo con toda la parte de guardado, estos muebles están desde la primera vez que hicimos a Blanquita. Solamente les cambiamos el color. Antes teníamos todos los muebles de un color azul, ahora pasaron a ser verdes. Este color es mucho más clarito así que parece todo mucho más amplio que antes y más luminoso. A todos los muebles, a diferencia de la primera vez que no le habíamos puesto estas trabas, solamente tenían las trabas estas de rodillita. Este en particular no se abría antes, pero estos algunos, si agarrábamos caminos con mucha piedra, mucho ripio, que nos zarandeábamos para todos lados, capaz que algo lo empujaba de adentro y se abrían. Con estas trabitas que las compramos por internet, que son trabas para bebé, ya no se abrió ningún mueble. Y bueno, este es el de la ropa de Martu. Miren qué orden que hay ahí, impecable. Hay un tema, achicamos algunos muebles de guardado de ropa, así que ahora tenemos todo un poco más apelotonado que antes. Antes teníamos más espacio. En este caso acá están los buzos, toda la ropa de abrigo, que bueno, yo creo que por ahora la vamos a tener que seguir usando. También están acá las remeras, acá tenés un pantalón jogging, hay de todo un poco. No te quiero escuchar decir que eso es un lío. No, no, no. Solamente está apelotonado porque ya no tenemos espacio. Acá está el inversor, pero bueno, cuando les contemos la parte de electricidad se los vamos a mostrar. Y otro tipo de traba que usamos son estas que hay que apretar acá, se abre. Acá hay de todo un poco. Está la ropa sucia, las mantas que no usamos, comida, las cosas que usamos para trabajar, las computadoras y demás. Todas las puertas que se abren para arriba tienen su brazo neumático. Esta no sabemos por qué ahora dejó de cerrar con el brazo puesto, así que se lo sacamos y se lo ponemos según lo necesitemos. En este caso Blanquita vino con su buche ya de fábrica, así que lo único que hicimos fue cambiarle la pared que traía por una de madera y así aprovechar todo el espacio. Y acá atrás le pusimos una madera de tres para que quede también más lindo. Justo enfrente al sillón y al baño tenemos la cocina. La distribución es igual a la original, nos había resultado súper cómoda, así que la dejamos tal cual. Solo cambiamos, al igual que con la mesa, cambiamos la mesada que era de fenólico, también se nos empezó a astillar, la laca se fue saliendo. Así que pusimos un tablón de eucalipto alistonado, igual que el de la mesa, para que queden igualitos. Y a diferencia del primer Bantour, que en ese momento la mesa era completa y acá teníamos una camping gas que poníamos y sacábamos dependiendo de cuándo la usáramos. En ese momento no éramos conscientes de cuánto valían los tubitos de gas butano ni cuánto duraban, así que bueno, nos había parecido la mejor forma, pero en la práctica es muy caro. Duran muy poquitos días, así que fuimos cambiando, después compramos una camping gas que hicimos con conexión a la garrafa, también la poníamos y sacábamos. Y en Brasil conseguimos este anafe, nosotros queríamos una sola hornalla porque nos acostumbramos a cocinar con una sola hornalla. Va embutido, así que bueno, en su momento cortamos la otra mesada para poder ponerlo. Va con conexión a gas, lo usamos con la garrafa y es súper súper práctico. Así que tenemos el anafe, este espacio de mesada que nos sirve para cocinar, para apoyar lo que querramos. Tiene su individual también para rayarla lo menos posible. Y de este lado tenemos la bacha, que es la misma que teníamos en la otra mesada. Cuando estamos en viaje el canasto de las frutas va adentro, si no, bueno, lo dejamos acá en la mesada. Es súper profunda, así que está bueno para lavar. La canilla tiene agua fría y caliente, el calefón está en el baño. Detergente para lavar, obviamente. Acá están las luces. Y bueno, ganchitos para el repasador y los trapos. También tenemos luz acá, que es esta. Y en la parte de abajo de la mesada tenemos más espacio de guardado y la heladera. Me agacho para poder mostrarles la heladera. Es una heladera bajo mesada de 90 litros. Todo adentro de blanquita es 220. No me voy a adelantar a la parte de electricidad. Pero bueno, les cuento eso. También la tenemos con trabita para bebé, para que no se abra mientras estamos en viaje. Y bueno, adentro es una heladera común y corriente. Ahora no tenemos muchas cosas porque entramos ayer a Perú. Así que tenemos que ir a hacer las compras. No tenemos queso. Pero bueno, ya después vamos a ir al mercado. Tenemos los mismos cajones que la primera vez. La única diferencia... Bueno, hay varias diferencias. Esta vez le pusimos manijas, la primera vez no. Ahora le agregamos trabitas de bebé, la primera vez no. La primera vez teníamos unas correderas que creo que se llaman push. Que uno las aprieta y se traban o destraban. Pero bueno, con el traqueteo del ripio se fueron rompiendo. Así que pusimos correderas normales. Por ejemplo, este es el primer cajón. Es el de los cubiertos. Tenemos todo acá en un organizador. Y acá, bueno, los más grandes que van sueltos. En el segundo cajón tenemos todos los condimentos, tablitas. También tenemos platos, vasos. Nuestros platos y nuestros vasos son de vidrio. Y realmente no se nos ha roto nada por el movimiento de la ruta. Todo lo que se nos ha roto fue por culpa nuestra estando quietos de que se nos ha caído al piso y demás. Y algo que no mencioné es que todo está puesto con estos separadores que, no sé, nos vinieron cuando fuimos comprando distintas cosas. Esto hace que todo lo de vidrio no se rompa. Y además acá agregamos una madera finita que está apoyada nomás para separar los condimentos de los vasos y los platos. El tercer cajón vendría a ser nuestro lavadero. Tenemos todo lo que es de limpieza, de baño. Tenemos acá nuestra cajita de cepillos de dientes. Tenemos jabón, jabón en polvo para limpiar la ropa, algodón. Repelente, protector solar. Bueno, todo lo que sea de baño, perfumería, limpieza, está en este cajón. Y el último cajón tiene tuppers y bowls nada más. Es solo de esto. Está todo muy a medida metido. Pero bueno, tenemos los distintos bowls que vamos usando para cocinar, para guardar cosas. La mini pimer que no usamos mucho, pero bueno, yo la quería tener acá. Está juntando polvo nada más. Ya voy a encontrar qué hacer con la mini pimer. Pero bueno, este cajón es solo de eso y todo tiene que entrar tal cual como salió. Y el último espacio de guardado del bajo mesada es esta puerta. También tiene su travita, diferente a las otras dos, pero bueno, era la que se podía poner acá. Y acá tenemos, bueno, la paga para el mate, una tabla de madera, platos más grandes. Esta es la llave del gas. Ahí está cerrado, así está abierto. Tenemos una gacha plegable, las flip. En el segundo estante tenemos un canasto con galletitas, cosas dulces. La olla a presión, tenemos paquetes de yerba más atrás. En el último tenemos dos cacerolas. La botella que usamos para las caminatas. Quiero que nada más. Y algo que agregamos en esta camperización fue este organizador. Acá va el rollo de cocina que tenemos que comprar. Y todo esto quedaba dando vueltas y era medio incómodo. Pero bueno, ahora va todo acá en cada ganchito colgado. Las manoplas para sacar las cacerolas cuando están calientes. Este es un colador plegable. Acá tenemos otro colador diferente. La manopla esta, ahí se lo usamos con la pava. También tenemos un balde plegable que va acá. Todo lo que sea plegable es genial para el motorhome. Y algo que no conté de esta parte es que hubo un cambio grande. Teníamos pegado un vinilo normal con un dibujo de azulejos que se fue decolorando con el tiempo. Ahora pusimos unos que se consiguen como cerámicos de vinilo. Son resistentes al agua, así que uno los puede lavar súper bien. Son otra cosa. Son otra cosa. Me gustan mucho más cómo quedan. Y bueno, acá arriba tenemos más guardado de almacenamiento de cocina. También todo con su trabita. De este lado está toda la parte salada. Tenemos avena, soja, puré de tomate, conservas. Está todo lo que usamos por lo general para cocinar. Y en este tenemos esta mitad para cocinar. Tenemos fideos, arroz, lentejas. Pero está todo en organizadores que es mucho más cómodo para que quede todo ordenado. Y para limpiar, porque sacamos el organizador, limpiamos todo abajo y lo volvemos a guardar. Y en esta mitad tenemos lo que es de desayuno y merienda. También de vuelta el organizador, este con tapa. Así que guardamos cosas ahí, lo que no usamos. Y arriba dejamos todo lo que estamos consumiendo en el momento. El té de la mañana, las almohaditas de avena de la ruta, las galletitas de la merienda y el desayuno. De este lado tenemos tazas y jarros térmicos. Está todo lo que uno consume usualmente. Y otro cambio que hubo acá, que no está igual que la vez anterior, sino que es similar. La otra vez, este mueble que va de acá hasta el final, llegaba hasta acá abajo. Pero nos quedaba mucho espacio aéreo sin utilizar. El mueble era muy pesado y no tenía ningún sentido. Nosotros perdíamos espacio acá abajo. Así que lo que hicimos fue cortarlo, dejarlo del mismo tamaño que el primer mueble. Acá agregamos un pedacito de machimbre de PVC. Y acá queda todo perfecto. O sea, tiene la altura justa para que entre una botella de vinagre. Y queda espacio arriba para que se pueda airear y no quede todo apelotonado. Eso es importante para la condensación. Ahora no, pero cuando hace mucho frío afuera y adentro hace calor, se condensa todo, 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 todo. Así que es necesario que tenga espacio para que circule el aire. Y hablando de calefacción en blanquita, no tenemos ninguna calefacción ni a diésel ni nada. No, usamos el anafe a gas. Es chiquito el espacio, así que uno lo prende y calefacciona súper, súper rápido. Y si hace mucho, mucho frío, tenemos un calefactor que lo usamos cuando ya es muy necesario. Que va arriba de la hornalla. Es de hierro fundido, así que mantiene por más tiempo el calor. Ahora estamos en el altiplano. Está fresco, pero está lindo. No hace falta prender la calefacción ni nada. Y ahora estamos en la zona de la habitación, que es nuestra cama y los dos muebles. Es chiquita, tiene 1,20m de ancho por 1,80m de largo. Y una diferencia con el primer Bantur es esta parte de acá. La primera vez habíamos puesto un fenólico de 3mm que iba enganchado acá en el machimbre. Se metía así. El tema es que cortaba así y nos quedaba más cortita la cama. Era mucho más incómoda que ahora. Sí, yo soy chiquita, mide 1,64m, así que de este lado que Blanquita se angosta para esta parte, entro perfecta. Martu mide 1,80m y entra justo. Antes entraba más justo. Aunque no parezca mucho, con esto ganamos 4cm por lado, que es un montón. Recuerden que la forma de la camioneta es así, entonces se angosta mucho arriba. Haciendo este cambio, la verdad que la cama quedó mucho más amplia, mucho más cómoda. Le pegamos la acuerina sobre el aislante que estaba acá y por ahora viene súper bien. Acá atrás tenemos otra ventana que está desde el principio con nosotros. Al igual que el resto de las ventanas, tiene mosquitero. Y es levadiza de 40x30. Sí, que la verdad que es una gran opción porque cuando llueve, al igual que la de costado, se puede abrir y no nos morimos de calor acá atrás. Y algo que incorporamos en este nuevo Bantur, en esta nueva recamperización, es esta hermosa claraboya que tengo arriba mío. Ahora tiene puesto el aislante que hace que no pase el sol y es el que usamos para dormir y no despertarnos a las 5 de la mañana cuando amanece. Y lo bueno además es que podés abrir la claraboya con el aislante puesto. Si yo abro así, la puedo abrir con el aislante, dormimos con el aislante, entra un poco de luz lógicamente porque está abierto. Pero a nosotros no nos molesta y si le saco el aislante, miren la luz que entra, es increíble como ilumina todo. La parte de la cama antes era muy oscura y ahora quedó súper súper luminosa. Esta claraboya es de 50 por 50, se abre a los 4 vientos, que uno puede ir bajando el lado que le convenga según cómo viene el viento. Y también tiene una salida de emergencia ahí que nunca hemos usado ni probado. Por suerte no. Ahora voy a tapar de vuelta porque está entrando mucho sol. Ahí está. Y algo que usamos mucho, sobre todo cuando hace calor, son estos dos ventiladores minis. Se pueden enganchar donde uno quiera, pero por lo general los dejamos acá arriba porque es donde menos molestan. Se pueden usar, si uno los usa así es genial porque toma el viento afuera y lo ingresa. Tenemos dos manijas, así que entran los dos y uno los puede ir moviendo para que le dé a cada uno un ventilador. Los cargamos durante el día y a la noche están cargaditos, listos para salir a la cancha en cualquier momento. Lo que me queda por mostrarles es el espacio de guardado de la habitación. Tenemos de este lado, es mi placar, se podría decir. Tengo acá todos los buzos. Qué orden, eh. Sí, y acá atrás la ropa de verano en dos necesers como esto. Acá me entra, en uno tengo todos los vestidos y en otro los llorcitos y remeras finitas de verano y la bufanda de invierno. Es que viviendo de esta forma uno tiene que llevar todo encima, no puede dejar algo afuera. No, tenemos todo a mano. Bueno, acá está casi toda mi ropa. Y de este lado tenemos la parte de perfumería. Tenemos, bueno, cremas, mis colitas del pelo, más cremas, perfumes, los gorros de invierno. El otro juego de sábanas para cambiar las sábanas de la cama. Y nuestro botiquín de emergencias con remedios como ibuprofeno o diclofenac para cuando caminamos demasiado y nos duele el cuerpo. Este mueble es más chiquito que el mueble de enfrente porque es donde dormimos y para que nos quede más lugar. Y además también tiene una luz ahí abajo. Tiene luz acá, por si queremos ver. Y también tenemos luz acá. Que esta luz estaba acá en el medio de la cama, pero con la clara boya la tuvimos que mover. Tenemos también dos portas celulares, que estos los agregamos ahora. Van pegados con cinta bifaz. Uno para cada uno. Entonces cuando dormimos el celu va acá y no molesta. Esas pequeñas cositas fueron las que nos mejoraron mucho el día a día. Son todas pequeñas comodidades que en un espacio tan pequeño se hacen sentir. Una almohada que funciona de almohadón. Nos viene bien para cuando vemos la serie en la cama. Para poder quedarnos así sentados. Ponemos la compu de este lado y ya tenemos armado el mini cine. Además el colchón que tiene Blanquita es un colchón de cama normal. Tiene 30 centímetros de alto con resorte. Así que es súper cómodo. Voy a levantar acá. Ahí se ve. Eso parece algo por ahí exagerado. Pero para dormir todos los días. Si uno duerme incómodo después te duele todo. Y estás viviendo así. No es que solamente estás viajando 15 días. No, nosotros vivimos acá todo el tiempo. Y otra cosa que queríamos cuando planificamos a Blanquita es tener la cama fija. Que no que los dos nos tengamos que levantar para poder tener un lugar donde sentarnos. Sino que si un día uno quiere quedarse en la cama más tiempo. O se siente mal y quiere dormir la siesta o lo que fuere. Tenga el espacio de la cama disponible. Y el otro tenga el espacio del sillón. Para trabajar o quedarse sentado. Fíjense que ahí Belu puede quedarse en la cama. Y el otro puede estar acá en el sillón trabajando sin problema. Cocinando o haciendo cualquier otra cosa. Y el último espacio de guardado que tenemos en la zona de la cama. Son estos tres cajones. Que teníamos al principio pero que ahora achicamos. Antes iban de punta a punta. Y no podíamos ni cambiarles la corredera cuando se rompieron. Así que lo que hicimos fue achicarlos. Y perdimos un poco de espacio de guardado. Acá tenemos una puertita que se comunica con el baúl. Que en realidad no la usamos nunca. En el primer cajón tenemos la ropa interior. En el segundo tenemos mis remeras. Están todas también acomodadas en distintos organizadores. Atrás están los pantalones. ¿No era que toda tu ropa estaba allá arriba? Bueno es miti miti. Acá están las remeras, los pantalones y los pijamas. Y en este último. Porque vos tampoco tenés toda la ropa en un solo lugar. Están todas las remeras de fútbol de Martu. La campera. Acá tenemos llorcitos de fútbol. Bufandas, medias de super abrigo. Mirá que si desordenabas o tenés que ordenarlo. No, ahí está. No pasó nada. Y la última habitación que tenemos en blanquita es el baño. Tiene 80 centímetros por 60 de profundidad. Lo tenemos con dos trabitas. Esta vez le pusimos placa pie a la parte de afuera. La vez anterior estaba pintado de blanco. Y con el roce la laca se empezó a levantar. Se puso amarillenta. Así que esta vez pusimos esta placa de plástico. Y así es como usamos el baño nosotros. Dejamos la puerta acá. Siempre por lo general trabajamos con esto. Dependiendo para dónde esté inclinada o blanquita. Tiene luz con extractor. Tiene espejo de cuerpo completo. Y esto lo dejamos así para cuando nos bañemos. Que quede separado de aquella parte. Y el que esté trabajando o en la mesa. Pueda seguir haciendo su actividad habitual. Y acá queda todo con privacidad. El baño a pesar de ser chiquito es súper cómodo. Tenemos el inodoro seco que armamos nosotros. Acá va lo líquido de los sólidos por separado. Sacamos el baño químico portátil que teníamos. Y fue un cambio increíble. Fue un cambio que amamos muchísimo. El inodoro químico portátil que teníamos. Tenía una complejidad que era que hay países donde es muy complicado encontrar dónde vaciarlo. Y este, el pis va a un bidón que se puede tirar en cualquier arbolito porque no lleva ningún químico. Y todos los sólidos, los papeles van en una bolsita que la sacamos una vez al día, una vez cada dos días. Dependiendo el uso. Va un tacho de basura y ya está. Y encima lo estamos usando con acerrín que la verdad que funciona muy bien para esto. Uno va al baño, hace el oso hundo, tira un poquito de acerrín y no queda nada de olor. También tenemos el felpudo que ponemos afuera del baño cuando nos bañamos para no salir y mojar todo. Abajo del felpudo el ventilador que estábamos usando ahora en la parte verde. Fundamental para sobrevivir al calor. Allá tenemos, bueno, algunos aerosoles, la lavandina que usamos para limpiar el baño. Acá el tachito con acerrín. Esta es la toalla de las manos y la cara que usamos a la mañana y a la noche. Cuando estamos quietos queda afuera, si nos movemos queda acá adentro. Tenemos las toallas de microfibra que usamos cuando nos bañamos. Y atrás de la cortina de la ducha está el calefón, que es el calefón original que usamos desde que armamos a Blanquita. Tenemos acá los shampoos acondicionador, van todos ahí al costadito. Y para ducharnos tenemos un duchador que está conectado al agua fría y caliente. Lo que hacemos es sacar el inodoro que lo dejamos acá. Sacamos el ventilador y abajo del inodoro tenemos un pallet para apoyar el inodoro y no arruinar el plato de ducha. Así que bueno, sacamos todo y nos duchamos. Cuando se ducha uno se ducha el otro así ya hacemos todo el movimiento una sola vez. Pero la ducha quedó todavía más alta porque el plato de ducha no tiene el piso, digamos, ni nada. Así que quedó con más espacio para ducharse, es impecable. Sí, la verdad que nos resulta súper súper cómodo. Las duchas en los motorhomes son limitadas porque el agua limpia es limitada y el espacio para desagotar el agua gris también es limitado. Es súper cómodo, no necesitamos ir a duchas, a estaciones de servicio y demás. Y además lo bueno es que tiene el tamaño justo, porque si fuera más grande ocuparía más espacio y uno no usa tanto el baño como para que sea más grande. Acá el baño no se va ni a mirar Instagram ni a jugar a los jueguitos. Se usa a los gustos innecesarios, así que nos quedó súper súper cómodo. Voy a intentar explicarles la parte eléctrica lo más sencillo posible. En blanquita tenemos dos baterías de 200 amperes de 12 voltios conectadas en serie en 24 voltios, que es la energía que tenemos acá adentro. Y adentro de este mueblecito tenemos nuestro inversor 3 en 1. Hace todo automáticamente. Como está la luz fija, el inversor está marcando que las baterías ya están 100% cargadas. Ahora estamos en el altiplano y hay demasiado sol. Está cargando solo lo que necesita por el consumo que hay. Las baterías están en 26.8 porque nosotros estamos, como les dije antes, en 24 voltios. El inversor es de 3 kilowatts con picos de 6.000. Nos funciona perfecto la heladera y todo. Y lo que hace este inversor es recibir energía desde afuera. Puede ser desde el panel solar o desde la toma externa que tenemos. El panel que tenemos ahora es de 465 watts. Es más grande que con el que estuvimos viajando y tira muy bien. El inversor recibe esa corriente del panel solar, la transforma y usa una parte para el consumo 220 que tenemos acá y otra parte la almacenan las baterías. Si nos tocan días con poco sol, gracias a toda la energía que tenemos almacenada en las baterías, mediante el inversor podemos usarla acá adentro y tenemos más o menos unos 3 o 4 días de uso sin recibir energía desde afuera por lo que tenemos almacenado. Y ahora que salimos les voy a mostrar. Ahí tenemos la rejilla para que respire la heladera. Así se ve la mesa. Acá tenemos la ventana lateral que también tiene un metro por 50. Esta está justo atrás de la cocina. Tiene también mosquitero y esta es corrediza, no es levadiza. De este lado de la camioneta tenemos la toma externa que nos podemos enchufar a cualquier casa con un alargue que tenemos. Ahí está la respiración de la garrafa. Y si me subo por esta escalera que tenemos acá atrás, se puede ver la claraboya y el panel solar que tenemos ahora, que lo agarramos con unos perfiles de aluminio. Tienen unos hunchos que van al gotero de la camioneta. Y abajo tienen también sellador para que no se huelen ni nada. Anteriormente acá teníamos un porta equipaje con dos cubiertas que ya no usamos, así que lo sacamos y priorizamos poner una claraboya. La claraboya tiene una gran ventaja que es que permite airear cuando hace mucho calor, cuando hay condensación, agrega mucha luz al ambiente. Y a veces cuando estamos en ciudades y no podemos abrir las ventanas levadizas, podemos sí abrir la claraboya. Así que nos pareció más funcional que llevar dos cubiertas que nunca hemos usado. Abajo de Blanquita está el auxilio que está ahí atrás. De acá tenemos dos tanques de aguas grises, uno para la bacha de 70 litros y uno para la ducha que está del otro lado de 40 litros. Y lo único que nos queda mostrarles es el baúl, así que ahí Belu lo va a abrir. Nuestro baúl claramente es la parte de abajo de la cama. Es bastante amplio. Tenemos, bueno, la garrafa de 10 kilos. Es una garrafa argentina con la que podemos tener agua caliente y fuego en la hornalla. Tenemos un tanque de agua de 200 litros que nos parece espectacular porque tenemos casi una autonomía de una semana. Entre el tanque y la pared tenemos la bomba y por allá tenemos un montón de kilos de yerba guardados. Por acá tenemos una pala y líquidos de la camioneta que van abajo de la bomba. Y las mangueras las tenemos todas puestas acá. Acá tenemos la toma para poder cargar el tanque de agua. Tenemos también un bidón de 20 litros que este es el agua que nosotros tomamos. Cuando el agua es potable de canilla, cargamos con agua de canilla. Si no, vamos a cualquier almacén y pedimos un bidón de 20 litros. Si nos lo cambian, genial. Y si no, recargamos nosotros nuestro bidón. Este es lo mismo. En general lo tenemos con agua limpia para poder tomar. Pero si no usamos para tomar, lo cargamos en el tanque de 200 litros. Acá abajo tenemos algunos productos nuestros que vendemos cuando hacemos juntadas. Acá tenemos aceite para ir reponiendo la blanquita. Carbón. Atrás de este tanque de 20 litros hay un organizador con un montón de cosas. Lingas, sogas, más aceite. Tintas cosas de uso de blanquita. Acá arriba están los dos niveladores de blanquita encastrados. Y por ahí atrás tenemos la parrilla que es plegable y está justo arriba de la cajonera, ante la cajonera y el elástico. Tenemos acá también la mesa de camping, las sillas acá atrás. Tenemos el bidón de combustible que recargamos cuando hace falta. Y atrás de todo tenemos dos organizadores exactamente iguales. Ese tiene todos los repuestos de blanquita. Y abajo, ahí se ve azulcito. En ese tenemos todos los repuestos de las cosas de la parte de la casa. Ahí arriba tenemos también otro banquito plegable, un pedazo de aislante por las dudas. Y acá tenemos un fogonero para hacer asado también. Acá tenemos unos cartuchos de gas butano por si nos quedamos sin garrafa y no conseguimos garrafa o algo. Y por atrás tenemos la cocinita camping gas. Esa está bien archivada porque la sacamos solamente cuando nos quedamos sin gas en la garrafa. Entonces, bueno, volvemos a usarla hasta que podamos recargar la garrafa y ya vuelve a guardarse. Este que tenemos acá es el alargue con el que cargamos a blanquita. Por allá, atrás de todo, agregamos también un detector de gas envasado que lo sumamos ahora. Y está también la caja de herramientas. Y lo único que me faltó mostrarles de blanquita es el patio que tenemos. Estamos en Moya Pampa. Como les contamos, entramos ayer a Perú. Y miren el patio que tenemos hoy. Y sabemos que nos habían pedido este aventura hace un montón de tiempos desde que empezamos a hacer las reformas en blanquita. Pero nunca habíamos encontrado un lugar tan lindo y tranquilo como este para poder grabarlo. Apenas llegamos ayer dijimos, este es el lugar para grabar el Bantur. Discúlpense, en algún momento nos quedamos sin aire. Estando a 4.000 metros sobre el nivel del mar, nos cuesta hasta hablar. Si uno se agita hablando, es increíble. Así que esperamos que les haya gustado. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Si les gustó este Bantur, les pedimos que se suscriban al canal que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y de esa forma van a poder recorrer América con nosotros y con Blanquita. Y si les quedó alguna duda sobre la camperización, pueden dejarla en los comentarios y vamos a intentar contestar sus dudas. Así que bueno amigos, les agradecemos una vez más y nos vemos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.